amigos este es memon lake memon lake otros posiblemente lo pronuncien de otra manera yo lo estoy pronunciando de esta forma memon lake miren amigos que bonito se ve este esta toma desde aquí abajo ese es un lago nada más que no se alcanza a mirar ahorita por la neblina completamente los cerro el lago quedó cubierto por la neblina y amigos viene un tormentón que quien nos iba a decir que que aquí llovía así de esta manera miren al extremo no le da miedo a mi me daría miedo caer al vacío es que eso es una barranca hasta allá abajo pero los muchachos no tienen dinero bueno amigos ya viene la tormenta se vino bueno vamos a ir a a que pasa a que pasa la tormenta y ahorita vamos a continuar les vamos a tomar otro video porque si que esta lloviendo bien recio amigos nos vemos en el próximo video ay ya me busque disculpen pero me tuve que poner algo en mi cabeza bueno amigos les voy a dejar este pequeño video por acá y al rato voy a tomar otro Ya que pase la tormenta.